Steven Madrigal recibió la noticia que tanto esperaba. Desde el próximo año se une a la lista de árbitros internacionales que tiene Costa Rica tras obtener el gafete FIFA. La verdad muy orgulloso, muy contento de haber podido cumplir uno de mis mayores objetivos, el ahora ya pertenecer al panel de árbitros internacionales. Es una responsabilidad muy grande la cual ahora debo tomar, el cumplir como un árbitro representativo de Costa Rica. La verdad que es algo que asumo con mucha responsabilidad pero con muchas ganas. Ahora cumplir en mi país y seguir cumpliendo también a nivel internacional. Steven tuvo que recorrer un camino largo para conseguir este logro en su carrera como referee. Muy contento de poder seguir representando ahora a Costa Rica y por supuesto a Pérez Celedón. Madrigal se une a Juan Gabriel Calderón como árbitros internacionales que tiene Pérez Celedón.